Ella tiene algo que me encanta Al solo hecho de menearse Gire lento mientras bailaba Y capturé ese instante Llegué a ese lugar aspirando a nada Y al solo verla me di cuenta que Y al solo verla me di cuenta que Me fascina Como se mueve Cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida Como se mueve Cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida Contaminándome de la anatomía Esa energía que baja por tu vibra Pregúntame cuánto daría Porque tu cadera se juntara a la mía Que tu cintura me sirva de guía Nuestros pies en la misma sintonía Pregúntame cuánto daría Porque tu cadera se juntara a la mía Al verla quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Intenta No llamar la atención pero pierde la apuesta Al verla quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Me fascina observarla en cámara lenta Poco más de la cocina Como se mueve Cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida Como se mueve Cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida Me quedo viéndola en buen ángulo Fuera de me cancí de sus cálculos Esas piernas forman un temblor Y su cadera al epicentro Voy Una película sin títulos Su lindo cabello y sus gestos Escribo el siguiente capítulo Y si le comento todo esto Al verla quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Intenta No llamar la atención pero pierde la apuesta Al verla quiero yo conocerla Poco más de la cuenta Me fascina observarla en cámara Me fascina Cómo se mueve Cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida Cómo se mueve Cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida No sé qué me da cuando la tengo enseguida No dejo de mirarte mamacita No dejo de mirarte mamacita